Hoy en día los fondos comunes de inversión nos permiten, además de generar más capital, cubrirnos contra la inflación, las variaciones del tipo de cambio, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. O sea, son instrumentos que realmente valen la pena para diversificar el portafolio. Un fondo común de inversión se constituye cuando un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre. Invirtiendo en una cartera diversificada de activos. Son un instrumento de inversión muy usado en continuo crecimiento. Actualmente, en Estados Unidos, por ejemplo, representan uno de los sectores financieros más importantes en volumen de activos, seguido por los bancos comerciales y las compañías de seguro. Clasificación de fondos comunes de inversión. A los fondos los podemos clasificar en fondos abiertos. Son todos los fondos en los que el cliente puede suscribir, comprar y rescatar, vender cuotapartes a su voluntad. No tienen cotización en bolsas o mercados y las participaciones se rescatan sin pagar penalidades o multas. Sin embargo, en el largo plazo suelen tener rendimientos más bajos por el privilegio de retiro en cualquier momento frente a los fondos cerrados. Después tenemos los fondos cerrados. Son aquellos cuyas cuotapartes cotizan en bolsas y o mercados. Y por lo tanto, su liquidez depende de la oferta y de la demanda. El número de cuotapartes es limitado. De acuerdo al objetivo de inversión, tenemos... Fondos de liquidez mercado de dinero. Son una inversión muy conservadora y apropiada para quienes invierten su dinero a corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios. Fondos de bonos o de renta fija. Representan una inversión a mediano o largo plazo y su rendimiento y fluctuaciones de precios son moderados. Fondos mixtos. Combinan distintos activos financieros, tales como bonos, acciones y plazos fijos. Su riesgo y rendimiento dependerán del comportamiento de cada uno de ellos. Después tenemos los fondos de acciones o de renta variable. Representan una inversión a largo plazo. Son de rendimientos potencialmente elevados y están sujetos a las fluctuaciones de precios de los mercados bursátiles. Y por último, los fondos de largo plazo. Son fondos que invierten en activos más riesgosos y que experimentan fuertes fluctuaciones a corto y mediano plazo. Sin perjuicio que a largo plazo muestren un comportamiento estable, marcando una tendencia definitiva. ¿Por qué invertir en un fondo común de inversión? Operar a través de fondos comunes de inversión nos permite lograr objetivos de ahorro o inversión a corto, mediano o largo plazo. Aún cuando no dispongamos del tiempo necesario para administrar nuestro dinero. Vamos a poder invertir en acciones del mercado argentino o de otras regiones. Invertir en títulos de deuda pública o privada. Ahorrar en una cartera compuesta por depósitos a plazo y cuentas a la vista en entidades financieras y muchas otras posibilidades más. Ventajas a la hora de invertir en fondos comunes de inversión. Diversificación. Permite la inversión en distintos instrumentos financieros, minimizando el riesgo que se asumirá invirtiendo solo en uno. Liquidez. Dispondremos de nuestro dinero cuando lo necesitemos, no teniendo que esperar un plazo de vencimiento de la inversión. Facilidad de acceso. Por pequeño que sea nuestro ahorro, los fondos comunes de inversión nos permiten acceder a alternativas hasta ahora reservadas a grandes inversores. Simplicidad. A diferencia de otras alternativas, nuestra inversión en fondos comunes de inversión no tiene fecha de vencimiento ni requiere de ser renovada. Transparencia. Facilita el seguimiento de la inversión a través del valor de la cuota parte que diariamente se publica en los brokers o medios que utilicemos para operar. Manejo profesional. Delegamos la toma de decisiones en un grupo de profesionales dedicados específicamente a analizar los mercados locales e internacionales y tomar las decisiones de inversión correctas para el logro del objetivo del inversor del fondo en el cual hayamos invertido. Lo importante es saber que para invertir en un fondo no es necesario contar con experiencia o conocimientos financieros. Aquí está otra de las grandes ventajas de este instrumento, producto de que los fondos son conducidos por expertos en la cuestión. No obstante, dadas las opciones existentes, es importante tener en cuenta que cada tipo de fondo tiene asociado menor o mayor riesgo. En concreto, hay fondos para inversores conservadores, moderados o agresivos. Si te está gustando el video, no te olvides de darle like y si aún no lo estás, al botón de suscribirse. Tenemos la teoría y ahora vamos a la práctica. Y escuchen bien, porque esto es para tanto los que recién empiezan a operar como los que ya están operando y quieren diversificar su cartera. Cuando operamos, queremos generar más capital, cubrirnos contra la inflación, las variaciones de tipo del cambio, en el corto, mediano y largo plazo. Los fondos comunes de inversión son esos instrumentos que si los tenemos en la cartera, vamos a poder lograr esa diversificación del portafolio. Con poco capital vamos a poder ingresar a esos activos que con una pequeña inversión quizá no podríamos. Podemos armar una estrategia incluyendo varios fondos, combinados con acciones, bonos, opciones, de acuerdo al perfil de cada uno, siempre teniendo en cuenta el riesgo, tanto local como internacional. Che, la verdad que me tengo que cortar el pelo. Tengo más rulo que los rulos que se pueden hacer en la bolsa. Dijimos que tenemos fondos con renta fija, renta variable, alternativa entre activos locales e internacionales, o mixtos, que es una combinación, un mix entre ambos. Hoy en día los fondos de renta fija tienen muchos instrumentos a destacar. Tenemos para elegir los que se caracterizan en cobertura de inflación, armados con por ejemplo bonos CER, letras, bonte. Los más conocidos serían el Delta Gestión 8 o el Consultatio Deuda Argentina. Y después tenemos los fondos más buscados en el último tiempo, que son los de cobertura en el tipo de cambio que tienen los que se denomina Dollar Link. O sea, invierten en emisiones de deuda atadas al tipo de cambio oficial. Y también tienen los que se denominan sintético. Para los más avanzados, ROFLEX o contratos cortos de 2 a 3 meses de duración. Estos fondos, por ejemplo, serían el SB Renta Dólares. Una pregunta que, por ejemplo, el otro día me dijo un amigo. Si invierto en fondos comunes de inversión en dólares y hay un corralito, ¿me los confiscan? Y la respuesta es no. Recuerden, en el 2001 no tocaron las cuentas comitentes. Los fondos de las cuentas comitentes no se tocaron. Estos fondos, si nosotros invertimos en dólares, se encuentran en la caja de BIMA. Por ende, no se pueden tocar. No es una entidad financiera. Así que ya saben, son un instrumento a tener en cuenta. Ya prácticamente todos aplicaron las regulaciones que dispuso el gobierno. Creo que la última fue la 848. Pero como todo activo, siempre hay un riesgo. Sin embargo, hay un lado positivo. Y es que siempre la industria, en este caso de los fondos, siempre se reinventa. Y por ende, hay nuevas oportunidades para invertir. Espero que les haya servido el video. Dejen sus comentarios. Y como siempre les digo, antes de invertir, lean, investiguen y después inviertan. Un abrazo.